Música Me muestran Como si el origen de los gatos fuera un planeta muy lejano En aquel planeta ellos No tienen el aspecto que tienen aquí Sino que van erguidos y son mucho más altos que nosotros Música Pero para encarnar en la Tierra Eligen un aspecto dócil Mucho más pequeño que el hombre Para que el hombre no lo tome como un potencial peligro para él mismo Y no quiera cazarlo, etcétera O no lo considere como un triunfo El coger sus pieles, el cazarlo, etcétera Los animales grandes como el oso, el tigre, etcétera También digamos que su origen viene de otros planetas Pero ellos eligieron venir aquí para ser el espejo del hombre Y lo que el hombre ve en ese espejo es La competitividad, la competencia, la agresividad El querer ser más fuerte que ese animal Tan poderoso Que parece indestructible Digamos que el oso y los animales grandes Los animales que el hombre caza Son más grandes que él Y parecen indomables Y parece que el hombre siendo tan pequeño no va a poder con ellos Entonces con armas Que no con las manos del hombre Sino con armas superiores a esos animales Indefensos frente a esas armas Consiguen matarlos y consiguen dominarlos También me muestran ballenas, etcétera Esos animales han venido a despertar la conciencia en los hombres De que todos somos iguales De que no tiene sentido que un hombre con un rifle mate a un tigre Simplemente por el hecho de sentirse bien consigo mismo Por aplacar su sentimiento de inferioridad Frente a un ser tan imponente como es el tigre Esos animales han venido a decirle al hombre A que el hombre sea consciente De que sus inferioridades Se trabajan en psicología O en cualquier otra herramienta que ellos quieran usar Pero de nada sirve Matar a un animal superior a ti O más grande que tú O con más fuerza que tú De forma traicionera En la distancia y con fuego Puesto que tu inferioridad sigue dentro de ti Nada cambió respecto al origen Al origen De la cuestión Nada cambió respecto a A lo que tú sientes y te motiva A matar a un animal grande Y poderoso Con mucha fuerza Por otra parte los gatos Los felinos Los felinos en general Me muestran los ojos claros Vienen a A mirar a los ojos al hombre Y conectar con su esencia Para extraer del fondo de su esencia El amor incondicional Que hay dentro de cada ser De cada individuo De cada humano Por eso la gente que tiene gatos en casa Expande su amor incondicional Expande su amor en primera instancia Y luego Toca el amor incondicional que hay en ellos Y se expande también Dando lugar a amor Por otras personas que Que nunca sintieron que Que serían capaces de amar Y así Así lo logran A lo largo del tiempo Llega un día en que Quieren a esa persona Que nunca pensaron Que podrían querer Dicen que esa es la conexión felina Con la humanidad Muestran un trocito de ADN Del humano Que está directamente vinculado Con los gatos Los felinos en general Y siento que es Siento que es Amor Amor incondicional Amor en estado puro Por eso Podemos sentir amor Y amor incondicional Al mismo tiempo Porque está en nuestro ADN Porque está en nuestras células Porque está en nuestro cuerpo Impregnado Solo hay que llegar a él Y sacarlo Sentirlo Y expandirlo Los felinos ayudan a A tocar ese punto De amor en nuestro ADN Y expandirlo Muestran una imagen Como que al tocarlo Salen ondas De nuestro cuerpo De nuestro cuerpo De nuestro corazón Es amor incondicional Que brolla de nosotros Sin nosotros Ser conscientes O sin nosotros Haber hecho nada O quererlo Es algo mágico Que ocurre Entre un gato Y un ser humano Y nadie puede Nadie puede pararlo Nadie puede Poner límites Muestran los ojos claros De que Jesús Y los Los Comparan Con los de un gato Y dicen que el amor incondicional En Jesús estaba igual presente Pero en Jesús Digamos que era todo su ADN Amor incondicional Por eso resonaba tanto Con los gatos Aunque obviamente En las escrituras de la Biblia Que están Muy limitadas Muy capadas Digamos Porque muestran Como que faltan muchos trozos Les han ido cortando trozos Como querían La gente de la iglesia Pero en En los apócrifos También salen Como que Que gatos los seguían O que Era muy afín a los gatos También me muestran Como que los gatos También estaban muy presentes Y eran Muy amados En Invenerados Incluso en La época de los faraones Y de Egipto Pero al final Se desnaturalizó Esta Esta civilización Y Y se desconectó Hay como una desconexión Entre los egiptos Y los gatos Vale Pedimos que se restablezca Todo lo que se pueda Vuelven a A establecer Esa conexión Tanto Tan profunda Que había Entre los egipcios Y los gatos Pasa Gente Que sentía Miedo Por los gatos O que sentía temor Por ellos Ahora pasa A quererlos Y amarlos Profundamente Y pido que Esto se haga Se expanda Al universo En general Los seres Que sientan Miedo Por otros Seres Sin ningún sentido Sin ningún motivo Que se pueda sanar Ya mismo Que se sane Porque es bueno Tener un felino En casa Muestran Que si tienes niños Los niños juegan con él Y aprenden el amor incondicional Desde muy pequeños No únicamente Con personas Con los padres Que obviamente Es un fuente De amor incondicional Hacia los hijos Sino también Con el mundo animal Muestran como Que al vivir En edificios Tal y como vivimos Ahora Apartados de la naturaleza De los bosques Porque muestran Que antes Vivíamos en chozas En un bosque Etcétera Y en cuanto salíamos De casa Estábamos en contacto Con la naturaleza Pero ahora Tenemos que ir A propósito A la naturaleza Entonces Digamos que Las plantas Que tenemos En casa Y los animales Que tenemos En casa En este caso Los gatos Hacen de puente O simulan Estar en medio De la naturaleza Y conectan A nuestros hijos Con la naturaleza De una forma Mágica Como si estuvieran Realmente en ella Como si realmente Estuvieran en aquel bosque En el que estaban antes Y que pasa con los perros El perro Siento que es Una Un ser dócil Que ama Incondicionalmente Al humano Lo aproxima Al amor Incondicional Y lo toca En su corazón Pero de otra forma Distinta La forma en que Los perros Tocan el amor Incondicional De las personas Es a través De darles ellos Su amor Incondicional Digamos que ellos Son el espejo Del humano El espejo Que les dice Mira El amor Incondicional Que soy capaz De darte Y mira El amor Incondicional Que me estás Dando tú a mí No importa Que tú seas Gordo Flaco Alto Bajo Que tengas Canas O que no Yo te quiero Igualmente Tal y como eres Ese es el espejo Que el perro Te está ofreciendo Todos los días De tu vida Al mismo tiempo Toca tu corazón Este amor Incondicional Que te regala Extrayendo de ti Ese amor Incondicional Que tú tienes Y sientes Entonces eres capaz De amarle Incondicionalmente A través De los tiempos A través De las vidas No me muestra Su procedencia Me viene más Como que es una mutación De alguna raza Del lobo Digamos El lobo Tiene como Más garra Más Más fuerza Es más Incontrolable Sin embargo Muestran como que Una parte del ADN Del lobo Se Se calmó Se hizo más dócil Y Fueron lobos Que empezaron A Estar más cerca De los humanos A querer estar más cerca De los humanos Etcétera Y se convirtieron En una raza Totalmente distinta Porque Digamos que Esta parte De los lobos Decidió Hacer el Bien Junto con los humanos Ayudar a los humanos En su evolución Hacia el amor Incondicional Y ahí están Ahí siguen Junto con ellos Desarrollando Su amor Incondicional Hay algún mensaje Cuidarlos Amarlos Mucho Muestran que Si no tienes Un animalito En casa Y ves a alguno En la calle O alguno En adopción Que lo adoptes Que lo acojas Pues te va a ayudar Infinito En tu crecimiento Personal Espiritual Y en tu crecimiento Hacia el amor Incondicional Muestra como un humano Abraza A A un felino Y a un Y a un perro Como Están envueltos De amor Incondicional Es una espiral Rosa Que se siente Súper Súper Bien Ahí dentro Ese es el bien Que estos animales Os regalan A la humanidad Acogerlo Acogerlo En vuestra casa Acogerlo y sentirlo Porque es Es el bien Que el universo Os regala hoy Es un regalo Del universo Amor incondicional En potencia Un ser tan pequeñito Que pueda tocar tu corazón Y extraer ese amor Incondicional Que tú Innatamente sientes Aunque hoy en día Eres incapaz De localizar Y saber expresar Siéntelo Porque está en ti Si no No lo podrías sentir Siente ese amor Incondicional Que hay en ti Y expándelo Expándelo A todo el universo A todos los seres Porque eres luz Eres amor Siéntelo así Namasté